Que racita, aquí están los otros participantes de las batallas épicas De este lado tenemos a MC MC Josh Ojalá, y a MC Nalgas Correrme la pista mi Johnson, échale Ay, te baja, ¿cómo estás? Ay, te voy a seguir Porque mi compañero, el MC ¿Qué? ¿MC qué? No lo escuché, ni lo rapeé Ni siquiera, si fue que fue lo que dijo este men, men Me entiendes, me comprendes Pero si la sientes Cuando me vienes Cuando me vienes ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Pasad! ¡Aaah! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Oye, mi gorrito, ¿qué piensas quién soy? Tú no sales en ningún lado y dices que yo soy ¡Aaah! Sí, yo ¿Dices? ¿No me conoces? ¿No me conoces? Mira Mira esa playera Y mira, fíjate mi nombre Yo soy el José Y vengo a acabar mi carrera Porque sin mí No tienes nada Acábalo, acábalo Da, va, va Nuevamente llega otra vez El MC Va, va MC nalgas Tú me das para atrás ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Tú me das para atrás Oye, compa... ¡Cada! ¿Qué pasó? Pero, pero nuevamente le tiro Oye, compañero Tú ya no eres mi amigo Me la has chupado tantas veces Que nuevamente tú me la creces Ok, racita Ya tenemos aquí a las siguientes participantes De este lado tenemos a MC A Isabel Ok Y de este lado a MC Marcela Ok Correle la pista, Johnson Marcela Marcela Rima con cebra Me la pelan Venga, échale Marcela Esa era mi amiga La mamá chupulina Se le bloqueó el carro Para andar jugándole a ver... Eres una hija de puta madre ¿Eso será vos? ¿Uno? Por lo menos yo no me... El culé de un güey que parecía a Bacoli Por las manos Yo no estoy enamorada de ser mis mujeres de hace... 10 años Ok, razona Aquí les vamos a hacer entrega de su premio Se la volaron las dos Ten tus 100 pesos Tus 100 pesos ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues... Muchas gracias a mis fans Ay, mis apayasas ¿Tú qué vas a hacer con tu premio? Vamos a ir a pistear con Ciambar ¡Eso! Bueno, racita Aquí tenemos a los siguientes participantes Papá contra hijo Se van a tirar Cayó Vamos a ver qué rollo Tenemos a este lado MC Alejandro Ajá Y MC Valentín, Valentín Ajá Ok ¿Quién me... ¿Valentine? ¿Cómo? ¿Valentine? ¿Valentine? ¡Qué elegancia la de Francia! Cuando yo estaba chavalo Tu mamá me decía No le pongas a la mota Por la policía Porque yo que me alzamos Aquí en un arco No vales madre Y te traje a San Marcos Yo ayer no tenía ni pa' comer Fuiste a trabajar Y a mí me pusiste a chambear Mientras estaba esperando Tú estabas en el bar de allá tomando Ay, si viviera su abuelita Ahorita estuviera llorando de alegría Tres, dos, uno Sí, estaba tomando Pero dejé a tu madre Pa' que siguieras tragando ¡Vamos, raza! ¡Un aplauso! Bueno, racita Aquí les vamos a dar su premio Los dos se la arribaron ¿Quién? ¿Y cien? A ver, ¿qué van a hacer? Vengan, ¿qué van a hacer con su premio? Pagarle a mi papá Unos chelas Eso, ya es ánimo Eh, racita Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Suscríbanse al canal, raza Activen la campanita Y como ya saben Pórtense bien y bye Pero fuiste mala, mala, mala conmigo Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN